Nathalie Wood fue una bellísima estrella de Hollywood. A 35 años de su muerte, las extrañas causas que la rodearon siguen siendo un escándalo en el mundo del espectáculo. Esta es la historia. Nathalie Wood fue una actriz estadounidense de origen ruso, ganadora del Globo de Oro. Fue nominada al Oscar en tres ocasiones por su interpretación en Rebelde sin Causa, Esplendor en la Hierba, consideradas dos obras maestras, y Amores con un Extraño. En el apogeo de su carrera cinematográfica, a Nathalie Wood se la consideró a la actriz más popular de Hollywood, junto con Elizabeth Taylor. Nathalie Wood estuvo casada en tres ocasiones con el actor Robert Wagner de 1957 a 1962, con Richard Gregson de 1969 a 1971, volviéndose a casar con Robert Wagner de 1972 hasta el momento de su muerte. Y es precisamente este maravilloso y eterno amor por su esposo Robert Wagner lo que hace todavía más extrañas las causas de su muerte. El 28 de noviembre de 1981, Nathalie Wood se embarcó junto con su marido Richard Wagner, el actor Christopher Walken, y el capitán Dennis Davern, para celebrar el final del rodaje de la película de ciencia ficción, Proyecto Brainstorm, en el que aparecían Nathalie Wood y Christopher Walken. Según los testigos, los amigos se apearon en la isla de Santa Cecilia para cenar en el Harbor Beef Restaurant. Era momento de celebración, así que bebieron bastante champán, que todo sea dicho, no les debió sentar muy bien, ya que se portaron bastante mal con los camareros. A eso de las 10 y cuarto de la noche, se volvieron a subir al barco. El cadáver de Nathalie Wood, se encontró a la mañana siguiente, a una milla de la embarcación. La autopsia descubrió que tenía moretones en su cuerpo y sus brazos, y una abrasión en la mejilla izquierda, pero no era capaz de dictaminar si los golpes habían sido antes o después de su muerte. La tasa de alcohol en sangre era de 0.14%, el doble del máximo permitido para conducir. Y la autopsia también reveló que había tomado una pastilla contra el mareo y un tranquilizante, que amplifica los efectos del alcohol. La hora de la muerte, determinada por la cantidad de alimento digerido por su estómago, las 12 de la noche. La policía de Los Ángeles clasificó en un primer momento la muerte como accidental, pero nueve meses más tarde, lo matizó, declarando que ésta se había producido por ahogamiento y otros factores indeterminados. Lo que pasó de un momento a otro es todavía terreno de la especulación. Lo que hace difícil de entender es cuál es el grado de participación que tuvo Robert Wagner en estas circunstancias. Hay quienes especulan entre el que es completamente inocente o que realmente él es el causante de lo que pasó. En su biografía, el actor dio su propia versión de los hechos. Según la misma, había discutido con su mujer antes de que desapareciese. Christopher Walken empezó a hablar de la importancia de su carrera, que admitió que era más importante que su vida personal. Dijo que Natalie debía hacer lo mismo, escribía. Me enfadé, ¿por qué no la dejas en paz con su carrera? Le dije. Ya tienes suficiente gente diciéndole qué hacer. Reproducía Wagner en las páginas de su libro. Según cuenta, Natalie los dejó discutiendo y se marchó al dormitorio. La última vez que vio a su esposa fue mientras se cepillaba el pelo antes de cerrar la puerta para meterse en la cama. Después de calmar los ánimos, volvió a acostarse, pero Natalie ya no estaba. Algo por lo que, confesaba, siempre se ha torturado, puesto que considera que no la protegió lo suficiente. Sin embargo, de ser así, eso no explica por qué la desaparición no se comunicó hasta 90 minutos más tarde. En el barco iban tres personas, aparte de Natalie Wood. Ya sabemos la versión de Robert Wagner. Christopher Walken, por su parte, ha permanecido completamente en silencio respecto a las circunstancias. Pero, ¿qué dice el otro testigo? La situación dio un vuelco cuando el capitán del barco, Dennis Darman, admitió en la televisión americana que había mentido sobre su testimonio original, ya que había escuchado a Wagner discutir con su esposa. Para el marino, Wagner era culpable de la muerte de Natalie Wood. Lana Wood, hermana de Natalie, asegura que el capitán le llamó una noche borracho y le confesó que le había parecido que Wagner había empujado a su hermana y ésta se había caído del barco. Momentos antes, había discutido con Walken, a quien le había preguntado, ¿quieres tener relaciones con mi mujer? Y había reventado una botella de vino. El actor no hizo nada al ver a su mujer en el agua y le dijo al marino, déjala, necesita una lección. La última teoría es quizá la más perturbadora de todas, la cual sería, o todos mienten, o al menos no están diciendo la verdad. Según The National Enquirer, Natalie había pillado a su marido con Walken en la cama, tal y como asegura el interiorista Robin Butillo, que había escuchado una conversación entre el actor y un amigo cercano. Además, otra grabación obtenida por el medio confirmaría tal extremo. Según el registro oficial del socorrista, una nota manuscrita de dudosa calidad afirmaba que Walken y Wagner estaban llevando a cabo un encuentro sexual en la cabina de la embarcación. La señora Wood los vio juntos. Sin embargo, el socorrista señaló que se inventó las anotaciones después de que los investigadores les sugiriesen la posibilidad de que el trío amoroso hubiese sido el desencadenante de los acontecimientos. Hace más de 30 años, Lana Wood, la hermana de Natalie, sigue tratando de encontrar las verdaderas causas. Aunque la madeja ha tratado de desenmarañarse, parece que cada día está más enredada. Por eso, esto es un escándalo en el mundo del espectáculo. Any day I will know right away soon as it shows It'd make them cannonballin' down through the sky gleamin' its eye bright as a rose Who knows It's only just out of reach Down the block on a beach Under a tree ¡Suscríbete al canal!